Bienvenidos a Xenomenoide, estoy aquí con Javi David Seale y yo, Sonic el Erizo. En el capítulo anterior de Sonic and the Sacred Rings, Mario fue por unos huevos al super y los puso en las canastas correctas. Aprendimos a usar el poder de la velocidad sónica y del modo lento, que la verdad no estuvo tan padre. ¿Qué locuras nos esperan en este capítulo? ¡Amedihuémoslo amigos! ¡Suscríbete al canal! Vamos a jugar el grandioso juego de... vamos a continuar nuestra aventura con el grandioso juego de Sonic and the Sacred Rings. ¿Qué estamos haciendo? Devastación, derrota a un genio, perfecto. ¿Y en qué nos habíamos quedado? ¡Bueno! ¡Ah! ¡Por eso está difícil! Ok, ya entendí. Ya entendí, Sonic. ¿Sí me acuerdo? Que esto está difícil. ¡Tres... ¡Tres! ¡No! ¡Te odio! ¡Demos! ¡El Erizo! ¡Llega! ¡Ya! 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 ¡Pum! eso fue más complicado de lo que pensé creo que no lo podemos ganar todavía creo que no estamos ahí al menos que no, era del otro, no, no, Sonic, Sonic, pica, SONIC ok, no puedo usar eso ahí, no pues todavía es muy rápido para nosotros no mames, no, todavía no puedo ganarle a esa cosa ¡Ah mira! Feliz, ¿no? ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! El dispositivo para llegar más fácil debería ser adottar este terreno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡FUK! ¡Shit! ¡No, qué penejo! A ver, quieta, quieta. ¡Go, go, 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 Sonic! Ahí está, ahí está. ¡Qué pavado! ¡No, qué erizo! A ver, ¿cómo controlas? A ver. Cuando estás en 2D, ¿Cómo haces que se vaya hacia atrás? No, 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 no. No, no, no. Así no. ¡Erizo, vete hacia atrás! Ok, ok. Tú y yo tenemos un serio problema de comunicación el día de hoy. ¡No! Ok, a ver. Ok, ok. Ya nos estamos entendiendo. Ok, quita, 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 quita. ¡Uh! ¡No! ¡Sonic! 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 ¡Ah! ¡Sonic! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás, querido! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ok. Ok. Calma, 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 calma. Calma, calma. ¡Ay, no! ¡Ay, papito lindo! ¿Ya? ¡Wow! ¡No, déjame! ¡Ay, casi me matan estos genios! ¡Uf! ¡No te hagan ningún ring! ¡No te preocupes, de nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo puedo acabar con cero rings! ¡No te preocupes, de nada! ¡Tú solo, eh! ¡Tú solo quedate ahí! ¡Wow! O sea, es... Es... ¡Oh! A ver, puedo agarrar un ring. Pero... ¡Woo! ¡Fucking son of a bitch! No, que no agarres, te digo... ¡Pégame! ¡HIT ME! Ok, 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 ok. Ok. Mmm. Mmm, sí. Sí, no. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Oh! Escúchame bien. Podría tener rings, nada más hasta esa parte, así como... ¡Estúper relax! Y cuando llegue a esa parte me dejo golpear por los picos. Y ya llego con cero rings, güey. ¿Qué tal? Nada más, me soy un pinche genio. Ah, ya era en el otro. Bueno. ¡Wow! ¡Acabé con cero anillos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Les dije que podía hacerlo! ¡No sé si es un logro! No me gustó. No soy Sonic. Podría ser hijo. ¡Vamos, Tails! ¡The fuck! ¿Qué tengo que hacer? Alguien dígame qué tengo que hacer. Ah, matar tres genios. ¿Puedes hacerme el grandísimo favor? ¡De brincar, erizo! ¡A ver, quieta, 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 quieta. Brinca. Eso es, eso es, muchacho. Y empiezas de cero, aquí no se van con mamadas, ¿verdad? ¡Look out, Sonic! Ay, Vegeta, ¿cómo crees? ¡Vamos a hacer esto a velocidad sónica! Eso podría ser mi voz de Sonic. Eso no está mal. Lo que ves es lo que hay. Un chico al que le gustan las aventuras. Soy Sonic en erizo. ¿Qué tal? ¿Esto sí les gustó, amigos? No. Pues me vale madres, porque con esa voy a audicionar. Me van a pinchar. ¡Wow, casi! ¡Wow, casi me pinchan! Sí, esa sería mi voz de Sonic. ¡Bum! ¡Ah, le tenía que dar a los idiotas! Y yo acá preocupado porque me pincharan. ¡Fuck! ¡No! ¡Back it up! Faltan dos. Han de ser los dos idiotas que dejé allá. No puedo saltarme. No. Tengo que volver a pasar todo esto. ¡Ah, no! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Pero salieron más en el... ¡Ah! ¡Ay, mamá! ¡Ahí están! ¡Wow! ¡No paran de aparecer espíritus malignos, ¿verdad? ¡Es otro de los siete anillos mundiales! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Amo el wow! ¡Ah! Lo que se ve no se juzga, decía. Sí, es cierto. Quiero que te aferres a esto. Es una bola con mis mocos desde que nací. La he cuidado con el amor de mi madre. ¿Shamara? ¿Shamara? Sí uso mis propios mocos. Me voy a volar la jeta. ¡Uhú! Llevamos tres de siete, amigos. Faltan cuatro. No, bueno, señor. ¿Cree usted que tengo su tiempo o qué? ¡Nah, mames! ¡No! ¡No! Esta es de estas misiones difíciles, difíciles de lo juego. Pero difíciles, señor. ¡No! ¡No! ¡Tú cállate! ¡Ah, ok! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! Así que vamos a un nuevo mundo! ¡Woohoo! ¡Al mundo de los piratas! ¡Uuuh! ¡Be careful, Sonic! ¡Uuuh! ¡Sonic, watch out! ¡Tranquila, Minorina! ¡Tranquila, Sahara! Mientras estés conmigo, nada te va a pasar, chiquita. ¡When your soul gauge has fucked up! ¡Nah! Sí, 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 pero... ¡No, para qué, para qué, para qué! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Fuck! ¡Eso me cae un poco de brincar! ¡Fuck! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Agua! Odio eso, odio que no se frene cuando brinco ¡O brinque en su totalidad! ¡Agua! ¡YOU'RE SO RECKLESS! ¡YOU SON OF A BITCH! ¡AH! ¡AAAa! Que badrazo me metió ¡Venga META! ¡AH! ¡Fuuck! Fue porque No pude aprender a volar No me esperaba esa respuesta Casi No mames, que susto me dio Por mi infarto I think I can do a homing attack on the sword that's stuck there But I won't do it because I suck Oh, no mames Oh, it's so pretty Ow I've got a bad feeling I've got a bad feeling about this Solito se aventó No fui yo, lo juro Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Ah, ya no tengo Ah, que, como que, quítate Eh, o sea No me encantas, pero ¿Cómo voy a pasar eso? Timing, 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 corre I have almost no tracks in here I gotta get Fuck Estaba viendo Un documental Narrado por Nicolas Cage Está en Netflix Sobre el origen de las Fuck De las malas palabras El primer capítulo es Fuck O sea Son, ¿qué? Son seis capítulos Cada uno es una palabra La primera es fuck Luego sigue shit Luego sigue bitch Luego sigue Este Dick Creo que dick La última es la más chafa Sí, la verdad La última Sí, dije Ay, qué chafa Qué mala forma de terminar La El documentalito Mini serioso Pero Está bastante interesante Y aparte de Nicolas Cage Está Es que ese güey siempre ha estado bien loco Entonces Supongo que es lo que Lo hace un poco entretenido Tum, 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 tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum ¡No, verga! ¡Yahoo! ¡Ah! ¡Ahh! Son los piratas de los... Entonces quieren que le baje a mi voz, le bajo a mi voz, le bajo a mi voz, para que cuando griten no griten tan fuerte. Muy bien, vamos a por ellos. ¡A por ellos! Hola a todos, soy Sinbad, aunque algunos me dicen Knuckles. Sonic y Mario fueron muy amables salvándome. Espero que puedan seguir consiguiendo más anillos para salvar este mundo lleno de aventuras. Nos vemos en el siguiente episodio de Sonomenoide, donde tal vez, solo tal vez, Sonic se digna a brincar. Bye. ¡Suscríbete al canal!